La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torah La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Shalom a todos, buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a lo que es este programa de los viernes La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Declara la Escritura en el libro de Shemot, capítulo 3, verso 16 Los hijos de Israel, Shemot, capítulo 31, verso 16 Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación Siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo Porque en seis días Elohim creó los cielos y la tierra Y en el séptimo día descansó Este es el gran mandamiento que el Eterno ha mandado a guardar a la humanidad Y para nosotros es más que un placer el poder estar aquí, como cada viernes Para así, pues, dar la introducción de este estudio semanal En esta ocasión, la porción número 22, Vayaquel Y pues, estamos de verdad un poco impactado con esta situación que está pasando Ucrania Muchas veces nosotros desconocemos las inquietudes que conllevan a destapar ciertos actos Como lo que nosotros hemos presenciado desde antes de ayer Y para poder nosotros tener una idea de todo lo que está aconteciendo Debemos de investigar el origen de todas las cosas Hay muchas teorías que se debaten en cuanto a lo que es esta invasión Pero de lo que yo estoy seguro Es que esto se pudo haber evitado A través del arma más poderosa Que el Eterno le ha dado al ser humano Que es el habla Y no hay nada que con el diálogo No se pueda llevar a cabo Porque no es un secreto para nadie Que cuando acontece este tipo de actos bélicos Los que más sufren son los menos pudientes Los tetrarcas envían sus órdenes desde lugares muy seguros Donde ellos y su familia está reguardado Y mientras la población desarmada La población indefensa Son los que pagan las consecuencias En la guerra eso se le llama el efecto colateral Pero el efecto colateral También es un concepto que abarca mucha injusticia Entonces oramos para que el Eterno tenga misericordia Y que esto no llegue a mayores consecuencias Porque no son de las cosas que uno pensaba ver Después de un azote de un virus de dos años Iniciamos entonces el otro virus Que es la guerra humana En este caso una invasión Que nosotros pensábamos que ya eso había pasado Nosotros lo que estudiamos historia Pensábamos que ya eso eran cosas del pasado Pero vemos que se sigue reescribiendo la historia Y precisamente la historia y el tiempo Es que le va a dar la razón Y le va a dar el pago A aquellos a quienes puedan estar involucrados Y que cometan actos de injusticia Nuestras condolencias a esos familiares A esas personas A esa comunidad judía De Ucrania Que ha tenido que también huir Y por eso usted ve que Nos hemos puesto Esta vestimenta en este lugar En el luto De tantos inocentes Que sé que ya están padeciendo las consecuencias Y otros ya han fallecido De verdad que esto es algo que no pensábamos que iba a acontecer Esto tiene un efecto directo e indirecto Sobre todas las naciones De lo que forman la Unión Europea Y parte de los países de Asia Porque si usted no sabía Ucrania Es uno de los países Más productores De trigo De maíz Y de otros productos Que forman parte de la canasta básica Si usted busca Si usted busca Lo que son Los productos Que provienen de Ucrania Y que a través Del comercio Se Disiminan por todo el mundo Usted se va a dar cuenta Que ahí hay un Un asunto También Geopolítico Y también un asunto De Económico Un asunto económico Aparte de las riquezas Minerales Que hay en ese país El país que hace el enlace Entre Entre Occidente Y el continente asiático Y Siempre se toma como excusa Que Probablemente Cuando usted escuche A los que plantean La razón por la cual La ha acontecido esta invasión Usted escucha sus planteamientos Y usted dirá Que es correcta Pero cuando usted Hace un experticio Muy cuidadoso Se da cuenta Que solamente son excusa Para desestabilizar un país Para desestabilizar un entorno Para atraer Para quitar la paz La Unión Europea Construyendo Cada día Lazos Que puedan fortalecer La Unidad Y la Integración De otros países Sin embargo Este acto Ha traído Como consecuencia Disgusto Donde Países Como Estados Unidos Ya han tomado Medidas Muy fuertes Contra El régimen De El Kremlin Donde En ella Se establecen Medidas En contra De los bancos Bancos que Ya Bancos rusos Que están Siendo retenidos Cantidades De millones Y millones De dólares Y esto es Una manera De presionar Al régimen Ruso Para que Desista De hacer daño A A la capital Kiev Capital De Ucrania Nosotros De este lado No podemos decir Que no nos afecta Claro que si Porque Todo lo que Pasa En Europa Directa o Indirectamente Afecta A países Del tercer mundo En este caso Afecta Lo que es el Turismo Porque Ningún ruso Va a viajar Mirando Como está El país Atacando a otro Y También Lo que tiene que ver Con el petróleo La subida Del petróleo Va a provocar Un incremento En La canasta Básica Forzando Entonces El bolsillo De los más pequeños Esa es la situación Que nos ha tocado Vivir Después De dos años Cuando Pensábamos Pensábamos Que en este año Íbamos A recuperarnos De la medida Que lo veníamos Haciendo Con la desescalada Del virus Entonces Ahora mire El otro virus El virus De la guerra Que el padre Tenga misericordia Y que el padre Pueda Obrar Y que pueda Interceder Y que pueda Tener misericordia Y que estas cosas No pasen a mayores Porque de ahí Se puede desatar Una tercera guerra mundial Si los países De la OTAN Atacan Si Estados Unidos Aunque ha dicho Que no va a enviar Tropas Solamente va a mandar Soldados de Refuerzos A Alemania Pero si esto Sucede Entonces La cosa puede ser Peor Y vamos a estar Mirando La tercera guerra mundial En este siglo XXI Que el padre eterno Tenga control Y tenga misericordia Y que no permita Que esto llegue A mayores consecuencias Porque Creo que el mundo No está preparado Para una guerra mundial Nosotros En esta noche Perdón que En pleno Shabbat Hemos tenido que Abordar este tema Pero es el contexto Que estamos viviendo Y nosotros No podemos tampoco Echar de un lado La situación Que están pasando Hermanos Yaudí En Ucrania Donde han tenido que También salir Y escapar Por su vida Donde Aunque existe Un grupo reducido De judíos Allá En Ucrania Pero de igual manera El uno ver Las imágenes Eso Afecta Así es que Nuestro Respaldo A Todo El pueblo Ucraniano Y Con una petición Al eterno De que estas cosas Puedan Decrecer Vamos a entrar En esta noche Amados hermanos Porque tenemos Que continuar Con lo que es La introducción De esta porción Vayaquel Esta porción Número 22 Que hemos estado Estudiando Durante toda esta semana En esta Ocasión Nos disponemos A Poder presentar La introducción En este momento La porción 22 Ahí usted puede ver Las lecturas Diarias La porción Se encuentra En el libro De Éxodo Shemot Capítulo 35 Del 1 Hasta el 38 20 La aliyah Ahí usted La puede ver Aliyah 1 35 Del 1 Al 20 Aliyah 2 35 21 Al 29 Aliyah 3 35 20 Hasta el 36 7 Aliyah 4 36 8 Hasta El 19 36 Aliyah 5 36 20 Al 37 16 Aliyah 7 Aliyah 6 37 Del 17 Al 29 Aliyah 7 38 Del 1 Al 20 La Haftara Se encuentra En el libro De Melahín Aleph Capítulo 7 Verso 40 Y también Tenemos El Máftir Que lo vamos A estar Desglosando ¿Qué es El Máftir? Vamos a Conocer ¿Qué es El Máftir? Para que usted Tenga Una Idea De Que es El Máftir El Máftir O Máftir Que está En el Capítulo 40 Verso 34 Al 38 Dice Que Entonces Una nube Cubrió El Mishkan De Reunión Y La Cabot De Yugey Bajey Llenó El Mishkan Y No podía Moshe Entrar En el Mishkan De Reunión Porque La Nube Estaba Sobre Él Y La Cabot De Yugey Bajey Lo Llenaba Y cuando La Nube Se Alzaba Del Mishkan Los Hijos De Israel Se Movían En Todas Sus Hornadas Pero Pero La Nube No Se Alzaba No Se Movían Hasta Que Ella Se Alzaba Porque La Nube De Yugey Bajey Estaba De Día Sobre El Mishkan Y El Fuego Estaba De Noche Sobre Él A Vista De Toda La Casa De Israel En Toda Su Jornada Este Es El Maftir Ahora Bien Que Es Que Es Un Maftir Vamos A Conocer Que Es Un Maftir Para Que Ustedes Tengan Una Idea De Que Se Trata Vamos A A Ver Primero Que Es Un Maftir Antes De Entrar En Lo Que Es El De Glose Verdad Para Que Obtengamos Una Idea Que Es Un Maftir El Maftir O Maftir Se Refiere Apropiadamente A La Última Persona Llamada A La Torá El Shabbat Ya Las Mañanas De Los Días Festivos En Persona También Se Lee La Porción De La Haftará De Sus Secciones Relacionada De Los Nebilín Informalmente La Porción De La Torá Leída Por El Maftir Se Llama La Porción Maftir O El Maftir Para El Controcircuito En Un Humás La Palabra Maftir Se Imprime En El Margen Al Principio De Esta Porción En Una Mañana Normal De Shabbat Siete Personas Son Formalmente Llamada La Torá Y Una Parte De La Porción De La Torá De La Semana Es Leída Por O Para Cada Una De Ellas El Maftir No Se Cuenta Entre Las Siete Y No Es Formalmente Llamado Por Su Nombre O A La Conclusión De La Séptima Lectura El Lector Simplemente Llama Maftir Y Repite Los Últimos Versos Del Maftir En Las Fiestas Y En Cierto Shabbat Especialmente Hay Lectura De Dos O Más Rollos De La Torá Y En Esta Ocasión El Maftir Es Llamado Por El Nombre Seguido De La Palabra Maftir Y La Lectura Del Último Rollo Se Lee En La Mañana En Tisha Veat Y En La Tarde De Día Rápido La Porción De Maftir Es La Tercera Sección De La Porción Como Ya Usted Ha Podido Ver La Torá Está Formada Por Nebilín Ketubín Y Torá Nebilín Ketubín Entonces En La División De Lo Que Es El Estudio Se Lee La Torá Que Son Los Cinco Libros De Moshe Se Lee La Porción De Los Nebilín Que Son Los Profetas Es La Haftará Y Luego Está El Maftir El Maftir Viene Siendo El Texto Central De La Lectura De La Porción De Ese Día O De Esa Semana Existe Lo Que Es La Lectura De Los Shabbat De La Parashah Que Es Lo Que Se Hace Los Shabbat Por La Mañana Donde Siete Personas Son Llamadas A Leer Las Aliyah Y Luego Inmediatamente Se Lee La Aliyah Que Se La La Haftarah Entonces Se Lee El Maftir Por Eso Se Conoce Como Minyan La Reunión Que Existe Diez A Partir De Diez Varones Que Se Reúnen En El Estudio De La Torah Y Por Esa Razón Nosotros Como Estamos Tratando De Abarcar Todo El Contexto Del Estudio De La Torah Por Eso Poco A Poco Hemos Ido Abarcando Entonces De En Esta Ocasión Los Viernes Yo Voy A Abordar Lo Que Es El Maftir También Para Que No Se Nos Quede Nada Entonces Hoy Tenemos La La Introducción La Mañana Tenemos La Lectura De De Echajarí Que Deberíamos De Leer La Lo Que Es La Las Aliyah Pero Debido A que Estamos Todavía Virtual Entonces Vamos A leer Lo Que Es La Haftarah Y Entonces A las Cuatro De La Tarde Terminamos De Leer La Las Aliyah Seguida De Lo Que Es La Minjah Seguida De Las Aliyah Y Así Concluimos Con La Haftarah Todavía Nos Falta Un Comentario De Lo Que Es El Brih Adashah Que También Son Aliyah Del Brih Adashah Pero Ahí Vamos A Poco A Poco Incorporando Estas Cosas Según Tengamos El Tiempo Todo Esto Lo Hemos Hecho Con La Ayuda Del Eterno Para Aprovechar Todo Lo Que Compete A Lo Que Es El Estudio De La Torá Semanal Y No Dejar Nada Y Estudiar Porque Ese Es El Legado Estudiar La Torá Entonces En Esta Mañana En Esta Noche Perdón Vamos A Iniciar Con Lo Que Es La 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 Lectura De La Introducción Tomando En Cuenta Que Ya Hemos Aprendido Lo Que Es El Maftir Que En Esta Ocasión El Maftir Tiene Una Relación Muy Directa Tanto Con La Parashah Como Con La Haftarah Ya Ya Se Trata De Lo Que Es La Eh Reunión Verdad Que Hizo Slomo Como Habla La Como Habla La Haftarah Eh Como Habla La Haftarah Si Pues Entonces Vamos A Hacer Un Una Tefilah Para Si Iniciar En Esta Noche Y Que Podamos Comprender Lo Que Es El Estudio Categórico De La Torá Baruj Atá Adonai Eloheinu Mele Jaulán Asher Kidishanu Bemid Botat Besit Banu Benatán Lanu Etorato Baruj Atá Adonai Noten Hatorá Bendito Eres Tú Eterno Nuestro Elohim Rey Del Universo Que Nos Ha Dado Tu Torá De Verdad Que Ha Implantado Sobre Nosotros La Vida Eterna Dentro De Nosotros Bendito Eres Tú Eterno Que Nos Da La Torá Abacados Todas Rabah Te Damos En Este Momento Y También Te Pedimos Que Puedas Tomar Control En Toda Esta Situación Bélica Que Está Aconteciendo Padre Eterno En Rusia Con Ucrania Sabemos Que Tú Eres Quien Tiene El Poder Y Tú Eres Quien Permite Las Cosas De Todas Maneras Te Suplicamos Que Tú Tengas Piedad De Tu Pueblo Que Está En Ucrania Y Que Tú Puedas Tener Piedad Y Que Estas Cosas No Pasen A Mayores Son Súplicas Que Te Lo Hacemos En Este Momento Por Los Méritos De Nuestro Mashiach Yeshua Amén Amén Toda Rabah Padre Bien Pues Vamos A Vamos A Comentar Acerca De Lo Que Es El Máftir Ya Usted Pudo Leer En Donde Se En En El Máftir Y Eh Acerca De Lo Que Es La Haftara Acerca De Lo Que Es La Haftara La Haftara Nos Dice A Nosotros Que La Fidelidad Hacia El Eterno En Petición Que Nos Repiten Aunque Revisar El Relato De La Parashah Sobre La Elaboración De Los Objetos Del Mishkan Se Podría Afirmar Que Literalmente Esto Es Una Repetición De Lo Que Fue Dicho Anteriormente Sobre El Tema La Verdad Es Que Técnicamente No Lo Es Porque Porque En Realidad La Primera Narración De La Torah Se Refiere A La Instrucción Que Dio El Eterno A Las Personas Para Realizar El Trabajo En La Oraboración De Los Objetos Este Debería Ser El Estándar A Seguir A Quienes Estuvieran Involucrado En Esta Especial Tarea Pero La Narración De Aquí Que Nos Ocupa Se Refiere A La Explícit Explícitamente A La Ejecución De Vamos A Escuchar Lo Que Nos Dice La Haftara Acerca De Este Contexto También Podremos Decir Que La Haftara Sefardí De Bayakel Comienza Anteriormente En El Mismo Capítulo Y Ofrece Una Explicación De Quien Irán Su Padre Que Había Sido Un Tirio Un Calderero Estaba Dotado De Características Habilidades Y Talento Para Ejecutar Todo Trabajo De Bronce Como Dice El 714 Y Envió Reyes Lomo E Hizo Venir A Tiro A Irán Hijo De Una Viuda De La Tribu De Neftalí Por Eso La Haftara Habla De La Dotación De Los Hijos De Irán Para Que Viniera A Ayudar En La Construcción Del Beit Amistad Y Precisamente De Eso Habla Lo Que Es El Máftir El Máftir Habla Cuando Es Lomo Verdad La Relación Que Tiene Cuando Es Lomo Inauguró El Beit Amistad Que Dice Que Cuando Los Trompeteros Y Los Cantores Al Unísono Se Hacían Oír Una Voz Exaltando Glorificando A Yukei Bakei Cuando Levantaron Sus Voces Acompañado Por Trompetas Y Címbalos E Instrumentos De Música Cuando Exaltaban Diciendo Ciertamente Él Es Bueno Porque Su Misericordia Es Para Siempre Entonces La La De Y Y Se Llenó De Una Nube Y Los Coanín No Pudieron Quedarse A Ministrar A Causa De La Nube Porque La Cabot Llenaba La Casa De Y Y Bakei Entonces Ahí Nosotros Podemos Ver Lo Mismo Que Pasó Aquí En Tiempo De Moshe Cuando Moshe Inauguró El Mishkan Moshe No Podía Ministrar Debido Al Cabot Del Eterno Lo Mismo Que Pasó En El Beit Amistad Cuando El Rey Shlomo Inauguró El Beit Amistad De Aquí Podemos Decir Que El Eterno Siempre Ha Cumplido Su Promesa El Eterno Siempre Ha Cumplido La Promesa De Que Siempre Iba A Estar Con Su Pueblo Siempre 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 Por Eso Tanto Las Aliyah Que Vamos A Ver Ahora Como Las Aftarah Como El Máftir Tienen Una Relación Muy Profunda En Ambos Casos Vamos A Ver Número Uno Cuando Moshe Inaugura Primer Lugar La Selección Del Personal Que Va A Trabajar En La Realización Del Mishkan Y Sus Utencilio Aquí Hablamos De Dos Personas Que Moshe Contrato Por Medio De El Eterno Que El Dijo He Dado A Besaler Y A Oliab Para Que Sean Artífice Y Luego Vemos En Una Juxtaposición O Extrapolada Vemos A Eslomo Que Toma A Los Hijos De Irán Para Que Realicen Las Obras Del Beit Amistad Y Estas Personas Fueron Seleccionadas Y Fueron Capacitadas Fueron Llenas De Inteligencia Para Poder Hacer La Labor Y Para Poder Trabajar En En Algo Tan Delicado Como Lo Que Era La Los Utensilios Del Mishkan Y Luego Los Hijos De Irán Que Fueron Tomado Para Realizar Los Utensilios De El Beit Amistad Que Eslomo Construyó Entonces Por Otro Lado Vemos Que Cuando Moshe Iba A Inaugurar El Mishkan Había Una Cabot Del Eterno Tremenda Allí No Se Podía Ministrar Porque La Presencia Del Eterno Estaba En Aquel Lugar Y Usted Se Preguntará De Que Forma Se Manifestaba El Eterno De La Manera Que Nosotros Vemos Que Entre Comillas Se Manifiesta El Eterno No Bajo Ningún Concepto Allí Aunque La Presencia Del Eterno Estaba En Aquel Lugar Y Se Estremecía Aquel Lugar Usted Puede Tener La Plena Seguridad Que Nadie Allí Terminó Ni Tampoco Perdió Sus Facultades Cognitivas Sino Que Todo Lo Que Estaban Allí Independientemente De Esa Gran Cabot Que Había Del Eterno Tanto Moshe Como Los Kohanin Que Estaban Ministrando Con Moshe Y Los Levín Y Todo El Pueblo Sentía Esa Presencia Del Eterno Que Es Ahí En Donde Tenemos Que Aprender Que Para Nosotros Sentir La La Presencia Del Eterno En Nuestra Vida Pues No Tenemos Que Hacer Estos Bruscos Ni Tampoco Movimientos Extraños Ni Nada Por El Estilo Usted Ha Visto El Balanceo Que Hacen Nuestros Hermanos Ese Balanceo Lo Que Significa Es Que Nadie Puede Estar Cerca De La Presencia Del Eterno Sin Sentir Un Impacto Pero Usted No Ve Más Nada Allí Ahora Por Otro Lado Un Pueblo Ha Sido Mal Educado Mal Intruido Aludiendo Que La Presencia Del Eterno Es Toda Esa Fea Manifestación Que Se Hace Por Ahí Donde Se Pierden Se Desequilibra Se Pierden Las Emociones Se Desequilibran Emocionalmente Bruscamente Y Hacen Cosa Indescriptible Hablando Cosas Que No Entienden Y Pronunciar Y Haciendo Gestos Que No Son Dignos De Que La Presencia Del Eterno Habite En Ello Porque Eso No Es El Eterno Porque El Eterno Es Un Elohim De Orden Entonces El Pueblo Tiene Que Ser Educado Y Tiene Que Ser Redirigido Hacia Una Correcta Interpretación De La Presencia Del Eterno Estaba En aquel Lugar Acuérdese Que la Presencia Del Eterno Está En Todos Los Lugares Porque Él Es Rúa Ahora En Ese Lugar Había Una Presencia Especial Que Se Identificó Directamente Con El Lugar Con El Acto Y Con Lo Que Estaban Ahí Lo Mismo Pasó En Tiempo De Shlomo La Manifestación Del Eterno En Ese Lugar Fue Especial Sobre El Lugar Sobre La Ocasión Y Sobre Todo Lo Que Estaban Ahí Entonces Por Esa Es La Relación Que Existe Entre La Inauguración Del Mishkan Y La Inauguración Del Beit Amistad Lo Que Nos Lleva A Nosotros A Concluir Que La Presencia Del Eterno Siempre Ha Acompañado A Israel Y No Es Como Dice Mucha Gente Ignorante Que Ellos Son Que Tienen La Presencia Del Espíritu Santo Bueno Ellos Tendrán La Presencia Del Espíritu Santo Porque Eso Es Hasta Un Apellido Ahora El Eterno Siempre Acompaña Aquellos Que Estudian Su Torah Y Obedecen Sus Mandamientos Y Sin Tener Que Manifestar Que Ironía Oiga Que Ironía Esto Lo Repetimos A veces Cuando Estamos Tocando Este Tipo De Tema En Nuestra Comunidad Que Parece Allí Allí Era Mucha Emoción Y Poco Conocimiento Y Aquí Es Emoción Controlada Más Conocimiento Porque No Vamos A Decir Que Nosotros No Nos Emocionamos Claro Las Emociones Son Parte Del Cuerpo Son Parte Del Yo Espiritual Del Yo Psíquico Del Hombre Y No Hay Una Emoción Más Grande Cuando Aún Está Celebrando Una Fiesta La Fiesta De Pesac La Fiesta De Shavuot Que Bendición Pero Nosotros Tenemos Como Dice La Escritura En El Libro De Romanos Capítulo 12 Nosotros Servimos Al Eterno Con Raciocinio Oiga Bien Que Es Vuestro Servicio Racional Que Es El Raciocinio Investigue Que Es El Raciocinio Entonces Por Esa Manera Es Que La Gente Tiene Que Entender Que Las Cosas Del Eterno Son En Orden Que La Presencia Del Eterno Está En Todos Los Lugares Pero Se Manifiesta De Manera Especial En Aquellos En Esos Lugares En Donde Se Guarda La Torá En El Templo En El Amistad Humano Que Guarda Torá Y Eso Es Algo Que Debemos Nosotros De Entender Ya Entrando En El De Glose De Las Aliyah Podemos Ver Vamos A Entrar Entonces En El De Glose De Las Aliyah En Lo Que Es La Introducción Del De Glose Como Ya Usted Ha Podido Ver La Introducción Para Shabayakel Significa E Hizo Que Se Reuniera ¿Por qué Dice Que Hizo Que Se Reuniera Ya Lo Hemos Dicho En Toda Esta Semana Que Al Terminar De Reunir Todas Las Donaciones Del Pueblo Para Para La Construcción Del Mishkan Moshe Raveino Realizó Un Recuento General De Todo Lo Que Había Sido Donado Para Poder Informarle Al Pueblo Lo Que Se Había Colectado De Cada Material También Se Acostumbra A Que Cuando Un Becnesé Se Recauda Dinero Para Alguna Causa El Tesorero Que Se Lama Gavay Se Dice Gavay Tesorero Anuncia Cuanto Se Ha Colectado Esto Despierta La Confianza De La Gente Que Que Está Pendiente En Ese Lugar Y Además Se Le Dice Para Que Será Utilizado Ese Dinero Podemos Entender Por Que Se Le Otorga Un Recibo A La Persona Que Dona Cierta Cantidad De Dinero Y Por Que Hay Que Decirle En Que Se Invertirá Ese Dinero Pero No Es Tan Obvio Porque Moshe Rabino El Líder Del Pueblo De Israel Y Que No Eran Absoluto Sospechosos De De Y De 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 ¿Cómo Es Posible Que El Pueblo Le Permitiera Hacer Algo Así Porque Cuando Moshe Rabino Realizó El Recuento El Pueblo De Israel Notó Que Faltaba Parte De Los Materiales Que Habían Sido Donados Y Le Informaron A Moshe Entonces Moshe Comenzó Un Nuevo Recuento hasta que finalmente se aclaró a dónde fue a parar cada gramo de material donado y esta decreción lo sabio le llama la atención que cómo es posible que Moshe Rabbeinu se equivocara en la cuenta y no solamente después de orar pidiéndole al Eterno que le revelara el destino de cada donación que se pudiera dar un informe detallado y exacto. El problema es que estos cómputos del Mishkan, del testimonio aparentemente era suficiente pero no era así. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire, las situaciones, las instituciones, las instituciones comienzan a dañarse cuando se comienza a manejar dinero. Ahí es donde hay que tener justamente cuidado porque toda persona que dona quiere saber a dónde se va ese dinero y hay que tener bien clara una diferencia. Una cosa es lo que usted da como Mahaser, como Terumah para la Abodá es decir, en este caso, lo que usted envía para ayudar a la Abodá, para ayudarme a mí eso yo no tengo que darle cuenta solo que al Eterno. Ahora, de lo que yo tengo que darle cuenta a ustedes es de las donaciones que están enviando para la compra del terreno de eso sí yo tengo que darle cuenta como todos los meses, al final de cada mes yo subo una lista de las personas que han enviado sus donaciones con ese fin para que la gente vea la lista y perdón que estamos hablando de esto en Shabbat pero se requiere porque la Parashah sí lo indica el proyecto que tenemos del proyecto Kibuz cada persona que envía su Terumah con ese propósito es anotado en una lista y ese fondo inmediatamente va a esa cuenta y todos los meses, cada día 30, cada día primero yo subo un reporte con el nombre de las personas que han donado para esa causa y luego ahí se ve, ¿verdad? ahí se ve la lista ahora, si usted me envía una CDK a mí de eso no le tengo que dar cuenta porque si usted me envía una CDK entonces usted está diciendo que y si usted dice que yo debo de publicar eso entonces no es CDK porque la CDK se da en secreto la CDK es para ayuda de alguna necesidad pero eso no se puede anunciar porque si eso se anuncia entonces se quebranta el mandamiento por eso dice la escritura que lo que haga con una mano que no lo sepa el otro entonces recuerde, una CDK para la CDK no hay que dar informe ni para los más ser tampoco si usted envía Terumá para apoyar el ministerio eso necesariamente no requiere de un reporte porque eso se invierte en la bodá si me envía una CDK con un propósito tampoco se debe de anunciar ahora lo que sí se debe de anunciar es la Terumá que se está recaudando con el proyecto Kibuz de ahí si yo tengo que dar cuenta tengo que dar cuenta de eso de cada cosa que está entrando ahí porque esa es mi responsabilidad y todos los que me conocen a mí saben que yo soy una persona muy delicada con eso muy, muy, pero muy delicada con eso porque yo no le estoy trabajando a hombre yo le trabajo al eterno entonces, para que usted aprenda cuando usted envía una Terumá para la bodá un más ser para la bodá usted especifica eso es para la bodá eso es para usted eso es para la bodá eso es para el ministerio eso es una CDK eso es una Terumá eso es un más ser ahora lo que es para el proyecto Kibuz eso sí yo tengo que subirlo todos los meses aunque alguna persona no quiera hay algunas personas que me han dicho no, pero no es necesario yo no quiero que mi nombre aparezca ahí pero sí tiene que aparecer su nombre o muchas veces le pongo entonces bendición matutina le pongo el nombre bendición matutina y ya se sabe que eso fue un miembro de bendición matutina que aunque no quiere que su nombre aparezca ahí pero ya yo sé que la gente sabe que eso es producto de bendición matutina porque así hay gente entonces las cosas hay que hacer la contraparencia cuando usted está manejando finanza eso es muy delicado y es ahí donde mucha gente se quema porque no se puede hacer malversación de fondos si una cosa fue destinada para algo usted no la puede tomar para otra porque eso acuérdense que eso no es suyo eso es del eterno por eso yo le doy gracias al eterno que yo siempre he tenido el manejo de eso y siempre me he manejado de manera transparente porque eso es un asunto delicado porque el eterno es quien emite juicio no son los hombres entonces por eso Moshe cuando ve que hace falta verdad que pone todo lo que la gente envió para la construcción del Mishkan dio un reporte dijo bueno tenemos la madera tenemos el oro para hacer la menorá tenemos el oro para hacer el arca tenemos esto tenemos la plata tenemos esto y fue verdad dando reporte cuando hizo todo el reporte se dio cuenta que faltaba algo entonces dijo no nos falta todavía tal cosa entonces por eso fue que Moshe tuvo que hacer eso entonces podemos decir que cada persona es comparable con el Mishkan porque Elohim pasó su presencia por él y de esta manera a veces la persona siente en su corazón la sensación de Mishkan es decir la expresión más alta de la perfección a pesar de que ella misma esté a nivel de Mishkan Katan y se encuentre aún lejos de la perfección esta es la razón por la cual la Torah duplicó la palabra Mishkan la primera vez con conciencia de Elohim y la segunda vez sin ella la primera vez para enseñarnos que el corazón que el corazón de la persona no debe de enartecerse el corazón de la persona no debe de enartecerse escuche bien no debe de enartecerse sino que debe de mantenerse en en humildad en sencillez de corazón verdad entonces eso es algo que nos debe a nosotros de enseñar la humildad de cada persona vamos entonces a entrar en el resumen de las Aliyah para que usted pueda tener una idea de lo que vamos a tratar mañana mire en la primera Aliyah que comprende el capítulo primero dice la Torah que Moshe reunió toda la congregación de los hijos de Israel y el Midrash Yalquud dice que Moshe reunió la congregación de los hijos de Israel para enseñarle las leyes del Shabbat pues el Eterno había dicho que adoptara esta costumbre de reunir al pueblo a fin de enseñarle las reglas de conducta e inspirarle el amor por la Torah estas reuniones servirán de modelo para las futuras generaciones así la luz no se apagará en Israel ni el nombre será y el nombre será glorificado de generación en generación por esa razón pues el Eterno le dijo a Moshe que se reuniera al pueblo mire las reuniones más hermosas que nosotros podamos tener las reuniones las tenemos en Shabbat por eso amamos tanto el Shabbat entonces en la primera Aliyah que comprende el capítulo 35 del 1 al 20 Moshe hace que se reúna toda la congregación vuelvo y repito y dice que se puede hacer labores durante seis días pero no en el séptimo día el que haga labores en ese día morirá no se puede encender fuego en Shabbat luego les dice que cada generoso de corazón haga una contribución al Eterno de todos los materiales necesarios para la construcción del Mishkan y todo sabio de corazón podrá venir a hacer lo que el Eterno ha ordenado el pueblo se retira de Moshe ahí nosotros podemos ver que dos cosas la importancia del Shabbat y su respeto y la generosidad eso es lo que nos enseña la primera Aliyah la importancia del Shabbat y su respeto y la generosidad que es la generosidad que podemos ser que podemos nosotros conocer como generosidad que es a que podemos llamar ese atributo que es generosidad que se conoce como eso la generosidad es lo que nos impulsa oiga la generosidad es lo que nos impulsa a dar sin esperar recibir nada a cambio eso se llama generosidad el significado de generosidad nos hace referencia únicamente a dar cosas materiales sino también a ofrecer ayuda a personas que lo necesitan y está asociada con el altruismo y la solidaridad eso es lo que se conoce como solidaridad la generosidad es una actitud que actúa de forma desinteresada hacia la otra mire cuando usted vaya a dar algo no lo de pensando en que usted le van a devolver algo no la persona generosa da sin esperar nada a cambio el que es generoso da algo cuando lo da se olvida oiga dice una frase que el que da algo nunca debe recordar que lo dio y el que lo recibe nunca debe olvidar que le dieron ¿por qué? porque esto es algo que va de continuo ¿verdad? por eso dice el libro de cogele echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallará mire no hay una cosa más hermosa en el corazón cuando usted hace algo desinteresadamente vivimos en un mundo donde lamentablemente todo el mundo cuando hace algo lo quiere hacer no todo el mundo cuando alguien hace algo quiere hacerlo la mayoría con algún interés de por medio eso no es ser generoso cuando una persona generosa da algo se olvida de que dio cuando una persona hace algo se olvida de que lo hizo ¿por qué? porque entonces no es generoso y un ejemplo de generosidad es esperar dar sin esperar nada a cambio usted dio algo olvídese de que usted dio eso si usted es generoso porque por eso la generosidad debe de ser un atributo que todo el mundo tenemos pero sin embargo todo el mundo no es generoso hay personas que dan algo y esto muchas veces se da dentro de la familia que no debe de ser así la familia muchas veces le da a usted cinco pesos y esos cinco pesos se los recuerda hasta en el milenio acuérdate que yo te di cinco pesos acuérdate y se lo viven echando en cara eso no es ser generoso toda persona que da algo y luego lo echa en cara no es generoso por eso cuando usted de algo olvídese de eso y punto si usted dice que usted es generoso y que usted es solidario cuando usted de algo olvídese olvídese de eso no espere nada a cambio que la recompensa no la va a tener eh eh usted por decir que usted dio si usted dice que usted dio ya ese es su recompensa la generosidad está relacionada intrínsecamente con lo que él hace de acá por eso fue que Machía dijo que el que da con una mano que no lo diga la otra porque si usted va a dar algo y vive cantaleando yo le di doscientos dólares para esto y para otro bueno ya usted tiene su recompensa ahí mismo el E.T. le va a decir ya usted tiene su recompensa y en el Holanda no cuenta así así de fácil entonces cuando usted de algo olvídese de eso y punto ahora el que lo recibió nunca olvide que le dieron y de esa manera usted tiene que ser agradecido con la persona que le dio y luego debe de seguir más adelante dando eso es así eso tiene que ser así así funciona la ley de la vida el que da no recuerde y al que le dan nunca lo olvide eso es así entonces generosidad es lo que nos impulsa a dar sin esperar y recibir nada a cambio todo lo que usted haga hágalo desinteresadamente y usted verá que las bendiciones van a fluir la generosidad es algo que este mundo necesita ese atributo de lo que es la generosidad la virtud de quienes comparten por amabilidad un acto de generosidad debe de realizarse de manera desinteresada entonces eso es generoso dice la escritura que solamente los hombres generosos las personas generosas dieron para el Mishkan la persona generosa ve cuando hace falta las cosas eso es así ser generoso no es aparentarlo ser generoso es demostrarlo y eso se ve la manera en que usted actúa la que usted hace las cosas pero si usted da algo y lo sabe usted y el pueblo usted no es ningún generoso usted tiene una capa de generoso pero usted es un hipócrita como vemos en la televisión de gente que van a dar algo ayudar a algo y van con una cámara no usted no tiene que tener cámara si usted va a ayudar ayude desinteresadamente y no se ponga a estar haciendo tantas cámaras si usted envía una sedaca una terumá bueno si usted envía una terumá para la construcción de un algo de un terreno bueno eso sí usted puede decir yo di tanto yo di tanto eso sí pero si usted dio algo para para alguna ayuda no tiene que andar publicándolo porque entonces el eterno no se agrada de eso usted no es ningún generoso ni ninguna generosa usted es un hipócrita usted es un disfrazado y no se puede ser así de eso habla la primera aliyah de la generosidad dice que dice que cada persona generosa de corazón generosa de corazón haga una contribución al eterno de todos los materiales que necesita para la construcción persona generosa recuerde persona generosa la segunda aliyah que está en el capítulo 35 los varones de corazón inspirado vienen trayendo la contribución para la construcción de la tienda de la cita y para la vestidura de santidad vienen varones con las mujeres todo lo generoso de corazón trayendo objetos de oro los varones traen lana vellosillo de cabra piel de carnero teñida de rojo y piel de tejashín también traen plata cobre madera y las mujeres sabias traen hilo de lana hilo hilado por ella y lino también traen vellosino de cabra hilado por ellas los líderes traen las piedras preciosas las especies y el aceite y todo varón y mujer que son motivados por sus corazones traen cualquiera de las labores que el eterno ha ordenado hacer como contribución para él y que quiere ver eso dar lo mejor que significa dar lo mejor de nosotros que es lo que significa dar lo mejor de nosotros verdad que significa eso que significa que significa esa expresión dar lo mejor de nosotros ser capaz de poner lo mejor de uno mismo significa tener la confianza suficiente como para saber que esos miedos defectos y oscuridades interiores no son suficiente grandes como para eclisar todo lo bueno que podemos ofrecer mucho ojo con esto lo que estamos diciendo aquí es que aquel que sabe dar lo mejor de él y lo bueno de él no se lleva de lo malo que lo han maltratado mire que uno se topa con mucha gente mala en el mundo mucha gente que si fuera por las actuaciones de ellos uno se callara la boca uno retrayera la mano y uno no hiciera nada uno se volviera egoísta pero dar lo mejor de uno significa que pese a lo maltrato que uno recibe de los malas agradecidos uno sigue obrando con humildad con generosidad y con bondad y siempre le digo algo a mis hijas yo a mis hijas le digo algo siempre le digo en los seres humanos ustedes van a encontrar las cosas buenas y las cosas malas van a encontrar en los seres humanos más cosas malas porque hay personas que practican más la maldad que aquellos que practican los actos de bondad pero nunca se fijen de la gran cantidad de las personas que siguen el mal deténgase a mirar los poquitos que practican el bien y esos poquitos que practican el bien son la luz que incendian la oscuridad son las luces que están en el mundo por eso es que yo le digo a usted que en medio de tanta maldad que hay en el mundo en medio de tantas obras de maldad aquellos actos de bondad que son practicados por muy poco son los que mantienen al mundo vivo porque si no si no existiesen esos actos de bondad ya los malos se hubiesen matado entre ellos por eso el mundo hay un equilibrio de una fuerza negativa y una fuerza positiva toda persona que obra con honestidad con humildad con bondad con solidaridad es una luz en medio de la oscuridad por eso uno nunca debe de llevarse de los malos que tratan a uno no fíjese de los pocos que son agradecidos fíjese de los pocos que sí sí son agradecidos y que sí valoran el esfuerzo que usted hace dar lo mejor de uno significa que pese a las traiciones que uno recibe uno sigue confiando en la gente dar lo mejor de uno significa que pese a los engaños que muchas veces le hacen a uno uno sigue obrando con bondad como cantidades de personas que usted lo ve pidiendo en la calle muchas veces usted lo ve hasta con muletas falsas en sillas de ruedas verdad muchas veces con falsas enfermedades muchas veces con falsas desgracias y ellos engañan al bondadoso a la persona que es bondadosa le quitan el dinero le roban el dinero pero ellos no están haciendo nada con esto porque ellos lo que se están poniendo más pobres y más en miseria cuando una persona malagradecida recibe algo de una persona con toda bondad sin ningún interés y esa persona malagradecida lo que hace es que echa eso por la borda la miseria a esa persona nunca se le se le aparta y por más que quiera como decía mi padrastro mi padrastro tenía una frase que decía que hay muchos que por más que arrien el burro siempre le coge la noche ¿por qué? porque no hay algo más bello como usted practicar la solidaridad y la bondad pero el malagradecido que se olvida de todo la necesidad de le refresca la memoria recuerde al malagradecido las necesidades le refresca la memoria y para mucho usted es bueno mientras usted esté dando mientras usted dé hasta la sangre usted es bueno el día que usted no pueda dar porque no puede hasta ese día lo van a juzgar por lo que usted no pudo hacer eso se da mucho en la familia la familia usted puede no en todas las familias pero la mayoría de las familias que siempre hay personas que creen que hay que dárselo todo y que hay que darle todo a ellos y que el que trabaja mire personas que viven en otros países rompiéndose el lomo partiéndose el lomo y los que están en otros países que no hacen nada solamente viven figureando en las redes ellos creen que a ellos hay que darle todo que a ellos que hay que mantenerle y ellos solamente ¿qué tú haces? no yo soy bella en las redes sociales y que tú haces no yo solo solamente soy bonito yo trabajo ¿dónde tú trabajas? no yo trabajo en facebook mire esa gente así todo el tiempo viven en miseria ¿por qué? porque no han entendido que cuando una persona que le gusta practicar la bondad toma de su sueldo de su sudor para mandárselo a una persona que lo que hace es que lo echa por la borda esa persona el bondadoso cumplió con su deber más aquel que lo recibió no se da cuenta que está recibiendo el esfuerzo y el sacrificio de alguien que por ende lo hizo con mucha bondad y al no recibirlo y al no darle buen uso entonces eso es lo que hace es que le acarrea maldición a esa persona entonces dar lo mejor eso es lo que significa que según usted ve que la gente que maltratan son engañados mire yo sé que muchas veces muchas veces cuando uno va por la calle que uno se para en los semáforos yo sé que hay mucha gente que viene a pedir yo sé que la mayoría al menos aquí en Higüey son gente que lo que viven engañando a uno y aún así yo se lo doy porque yo cumplo con mi parte allá ellos allá ellos entonces ser dar lo mejor de uno significa que pese a todos los trompones que uno recibe las patadas las traiciones los porrazos con todo y eso uno sigue haciendo lo que el Eterno ha mandado a hacer a uno eso significa dar lo mejor de uno eso es lo que significa la siguiente Aliyah que es la número tres verdad habla de de que el capítulo 35 hasta el 30 36 Moshe le dice al pueblo que Betzalel de la tribu de Yehudá ha sido equipado con el espíritu para confesionar diseño y trabajar en todos los materiales de esta obra también tiene la capacidad para enseñar junto con Aoliab de la tribu de Dan estos dos juntos con todo varón sabio de corazón llevarán a cabo su labor y Moshe los llama a ellos y toma para la tarea de las contribuciones al Eterno pero al pueblo sigue trayendo más cada mañana los sabios hablan con Moshe y le dice que el pueblo está trayendo más de lo suficiente y Moshe ordena pregunar por el campamento que ningún varón o mujer haga más labores en el santuario de que estamos hablando aquí de la inteligencia del creador de como el Eterno ha capacitado a cada persona para que pueda crear mire la inteligencia del creador eso es algo asombroso y que es inteligencia que es inteligencia a que llamamos que es inteligencia que es una persona inteligente que hablamos con lo que es inteligente dotado de inteligencia de facultad una persona inteligente es una persona que sabe usar la cognosión el inteligente no es que presume de lo que tiene y el anda aparentando casi siempre lo que tiene eso no es una persona inteligente una persona inteligente es aquella que sabe darle buen uso a su cognosión el placer de una persona inteligente verdad es hacer las cosas por el bien común eso es una persona inteligente mire la inteligencia que el Eterno le ha dado a los hombres es increíble es impactante eso no tiene precedente las construcciones de barcos las construcciones de tantas cosas luego pasamos a la siguiente aliyah que no hay muchas cosas que explicar la cuarta aliyah 36 del 8 al 19 dice que los sabios de corazón hacen la labor con las cortinas y las coberturas bajo todo bajo el mando de Besaler la quinta aliyah del 36 al 20 al 37 al 16 se hacen los maderos con vasas y brasas el velo con sus pilares la pantalla con sus pilares el arca y su cubierta la mesa y sus utensilios la sexta aliyah 37 17 al 29 se hace el candelabro o la menorá de 7 de 7 candelas el altar y el incencio el aceite para la santa unción y el saumerio y en la séptima aliyah del 31 38 el 1 al 20 se hace el altar de la ofrenda de ascensión y sus utensilios el lavadero con sus vasas las especies de las mujeres los espejos de las mujeres se hacen de las cortinas del atrio con sus pilares y la pantalla del portal del atrio con sus pilares y ahí hemos concluido con la introducción de lo que es la las aliyah cuál es el mensaje final cada uno de nosotros es un artesano construyendo nuestro destino la porción de la Torah de Bayakel tiene que ver con el corazón y lo que es posible hacer cuando está comprometido el Talmud Babil en el tratado de Shabbat 31 contiene una edificante parábola que dice que cualquier persona que haya adquirido conocimiento de la Torah y no haya adquirido el temor del cielo y la inteligencia es comparable a un tesorero a quien le dieron la llave de la cámara interna pero no le dieron la llave de las puertas exteriores cómo puede tal tesorero entrar a la cámara interior así mismo compara el Talmud aquella persona que le ha sido dotada y que no tiene temor una persona que tiene todo a su lado pero no le da valor y no le da importancia en otras palabras las llaves que abren las puertas exteriores de la casa del tesoro representan el temor del cielo y son estas llaves que no nos permiten entrar al mundo venidero esto es el reino de los cielos de aquí es claro que el reconocimiento de Kefa de Yeshua que es el Masía de Israel le otorga a él y todo lo que crean y se arrepientan como Kefa la llave del reino de los cielos es decir el temor al eterno que nos permite disfrutar de esta tierra de las primicias del Rúa y del futuro disfrutar de la plenitud del mundo venidero se da cuenta mucha gente tiene la llave pero no sabe abrir las puertas la llave es la Torah pero ellos por no tenerle temor al eterno no tienen la manera de abrir la puerta y por eso es que concluimos con esta frase sabio es aquel que tiene como bandera la humildad como escudo su inteligencia como virtud la honestidad y como poder el amor con esta frase hemos terminado sabio es aquel que tiene como bandera la humildad como escudo su inteligencia como virtud la honestidad y como poder el amor así es que que el eterno le bendiga a todos en esta noche que el eterno le guarde que el eterno haga resplandecer su semblante sobre ustedes y nos despedimos con esta plegaria te damos toda rabá padre eterno en este momento por esta oportunidad que nos ha dado de poder estar hablando de tu Torah te pedimos que nos dé cada día jodmá sabiduría viná inteligencia que nos dé humildad cada día para poder hacer tu voluntad que tú puedas formar en nosotros un verdadero mishkan un mishkan que cada uno de nuestros órganos te puedan servir te puedan amar te puedan adorar en rua y en kedushah así como tú lo has padre eterno indicado te pedimos por los sucesos que están aconteciendo en el mundo te pedimos que tengas piedad y misericordia que tomes tú el control de todas las cosas toda rabat te damos en este día por los méritos de nuestro mashiach yeshua amén amén shabbat shalom a todos ustedes nos veremos mañana a las 10 de la mañana en el servicio virtual de lo que es la haftará y lo que es la amidad así es que mañana nos vemos con el favor del eterno que el eterno le bendiga que el eterno le guarde y hasta mañana shabbat shalom muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torah comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torah le recordamos mañana a partir de las 10 a.m. nuestro servicio de shabbat virtual shabbat shalom Laila To a través de Yeshua palabra viva la Torah ha sido escrita en nuestro corazón por fe obedecemos y vivimos su ley a partir de las 10 a.m. Gracias.